Bueno, nuevamente en vivo el incendio controlado, las paredes del ZAMIC irreconocibles, realmente una tristeza enorme, irreconocibles, rajadas y negras por el calor del fuego, todo esto lleno de agua, obviamente, y acá vean el sector donde se inició este incendio en el ZAMIC de Alem, que fue prácticamente un milagro, porque los tubos de oxígeno y todo estaba aquí en este lugar, esto es, los equipamientos que se quemaron también, que realmente es muy triste, esto es lo que podemos ver aquí, es lo que dejó este incendio en el ZAMIC de nuestra ciudad. La verdad que es triste, Matías, Matías te molesta un segundo, y acá están los dos, también lo veo a Claudio por ahí ya de paso, vamos a preguntarle, ¿de qué era este lugar aquí, Matías? Porque vemos todo este sector prácticamente inutilizable ahora, ¿no? Esto es un lugar de madres en tránsito, o sea, las mamás que están con los chicos de Neo se instalan acá. ¿Qué es esto que vemos todo quemado? Esto es un aparador, pero esto es un colchón que se ve que... Esto es lo que inició el incendio entonces, ¿no? Claudio, cuando controlaron rápido el incendio, ¿estamos en vivo en Alemción? Sí, estamos todavía trabajando en las tareas, hasta el momento este es el sector donde se encontró el llama, y se está procediendo todavía terminando lo que es la parte de ventilación del lugar. Bien, ¿para cuánto tienen todavía? Y por lo menos 40 minutos todavía. Bien, siguen trabajando los bomberos entonces, le muestro a la gente porque realmente da mucha pena ver todo este sector que se incendió, más que nada por, bueno, ustedes ven el estado en que quedó todo esto. La verdad que a mí, como cualquiera que está viendo, o los que trabajaron en su momento para hacer todo este lugar aquí en el Samig de Alem, realmente da mucha tristeza. Esto es lo que quedó de este delirio de esta persona que aparentemente incendió colchones que no se sabe por qué motivo, ¿no?, aquí en el Samig de Alem. Bien, hay una rajadura nos dice, hay que evacuar, así que bueno, por el calor también, imagino que es lo que sucede, ¿no? Bueno, ya viene evacuado toda esta parte del edificio, una pena realmente lo que acabamos de ver a través de esta transmisión en vivo de Alemios. Hay una rajadura grande, estoy escuchando los bomberos ahí de fondo, así que bueno, están evacuando todo lo que queda del edificio. Muy triste, muy triste realmente, pero va a haber que levantar, obviamente se puede llegar a hacer nuevamente en poco tiempo. A ver si tenemos algún otro detalle. Claudio, Claudio, ¿de qué es la rajadura? Es lo que es la losa. Perfecto, una rajadura en la losa entonces. Bueno, nos están pidiendo desde la policía evacuar este sector, ya evacuaron a todos, estamos nosotros únicamente aquí adentro, transmitiendo en vivo, así que bueno, vamos a hacer caso a los bomberos, vamos a dejarlos trabajar. Van a seguir tirando agua a esta parte de la losa rajada que espero que no quede inutilizable, esperemos que no. Tanto esfuerzo, tanto trabajo en el SAMIC para que suceda esto, realmente muy triste. Nosotros nos queda un poco la secuela del humo, ¿no? Desde un principio, Alemio, transmitiendo en vivo lo que sucedió, lo que sucede todavía en el SAMIC de Alem.